Mi nombre es Bautista, estoy esperando a mi mamá que todavía no me pasó a buscar Seguramente está haciendo algo y ya va a venir A veces tarda 10, 15 minutos o a veces a 8 años Ella me dijo, quedate acá en la puerta y no te muevas por nada del mundo Así que yo me quedé ¿Y por qué no volvés a tu casa? Porque no tengo ni idea de cómo llegar Además si me voy, ella va a llegar y no me va a encontrar Y si no me encuentra ella, se va a perder ella y me voy a perder yo ¿Y tu papá? No, mi papá no lo conocí porque su papá nunca lo fue a buscar a la puerta de la escuela Debe seguir ahí ¿Cómo te estuvo entonces? No, ni la más puta idea porque acá no tenemos educación sexual nosotros Yo ya me acostumbré un poco a Navidad y año nuevo lo paso con el portero A él también se lo olvidaron Nada más que él tuvo la suerte de conseguir laburo ¿Y la profe por qué no se quedó con vos? Porque tenía que ir a buscar a su nena en la puerta de la escuela ¿Y cuántos años tenés Bauti? Tengo así El año que viene voy a cumplir así Además no me puedo ir porque mi mamá me tiene firmado el cuaderno de comunicaciones para ir a Temaiquén Yo me voy a casa y no me firmo el cuaderno me pierdo la excursión con los chicos Bauti ¿Y vos quién sos? Soy Luchito, íbamos acá en el colegio juntos Yo no te conozco, tomatela te dije Vos sos un boludo y no tenés huevo, tomatela te dije Mamá, tú me escuchas Yo estoy seguro que en cualquier momento va a aparecer mi mamá Pero Bautista, ¿por qué no te vas? Porque mamá me dijo que me quedé acá sentadito esperando a que ella venga y que no hable con ningún desconocido Pero nosotros no nos conocés